Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Indeimid y bienvenidos a Scars Above Es la demo, es un juego medio terrorífico en el cual creo que estamos en otro planeta No sé la fecha exacta de cuando se va a lanzar, incluso en Steam dice solamente Coming Soon Así que no lo sé, es un juego medio terrorífico como ya te mencioné, está en español en cuanto a voces Así que genial, y también le puse subtítulos para que no nos perdamos de ningún detalle Es un juego en tercera persona, hace ya un tiempo que no jugábamos en tercera persona Así que nada, le doy a nueva partida y espero que lo disfruten ¿Comandante Robinson? ¿Tam? Mike Hola ¿Dónde estáis? ¿Qué es este lugar? Buena pregunta, parece como que estoy, como ya mencioné, en otro planeta ¿Qué? ¿Qué está pa... ¿Quién era? ¿Dónde estoy? Ok, nada, se ve genial esto Pulsa... Ya lo averigüé Esfuerzo rápido El esfuerzo físico lo condiciona tu resistencia Ok Entiendo, creo que vamos a tener como... ¿Límites? Algo así como que nos podemos cansar o algo así Pulsa B para trepar Nada, pero tengo que acercarme Ok Claro, si lo pulso... Si lo pulso solo como que esquivo Nada, perfecto Claro, a lo que me refería es que quizás tengo como una especie de estamina ¿Cómo puede ser? ¿Qué planeta es este? ¿El Metaedro nos ha traído aquí? Genial El Metaedro ¿Qué es el Metaedro? Nada, me llama mucho la atención el... Nada, creo que tengo miniatura Me llama mucho la atención como la historia que nos están tratando de contar Y al principio mencionamos a Mike y a alguien más Ok ¿Y qué es esa especie como de cosa que me habla? Es que se ve genial Es una especie de... Estructura alienígena Pulsa para interactuar ¿Qué? Escapa de la... Escapa de la misteriosa tormenta Wow Ok, tengo que llegar allá Oh Oh, oh Cálmate Cálmate Cálmate, cálmate Él nos destruyó Fue nuestra ruina Cálmate No se asesinó No se asesinó Nada, es que la aparición no habla como que en otro idioma Voy a ver si puedo leer lo que dice ¿Dónde estoy? ¿Qué era esa criatura? Capítulo 1 Capítulo 1 El miedo te mantiene alerta Nada, empezó genial Me hace como acordar a Control Que nunca lo terminé porque... La traducción no me gustó para nada Una señal de emergencia Scar detectada Una señal de emergencia Scar Será de alguien del equipo Tengo que llegar hasta ella Nada, dice para acceder al... Nada, al diario Señal Scar He detectado una señal Scar Así que alguien del equipo debe estar cerca Tengo que seguirla y encontrar al responsable La entidad de la tormenta Nada, que genial que vamos como escribiendo Lo que está pasando La aparición me ha llevado a una consola En medio de un campo vacío Y me ha advertido acerca de una entidad peligrosa En cuanto he tocado la consola Se ha desatado una tormenta horrible El sonido era ensortecedor Y a medida que la tormenta enloquecía Vi una figura enorme y aterradora Acercándose a mí entre la niebla Me quedé inconsciente Y desperté en un lugar que parece... Una ciénaga El planeta extraño Lo último que recuerdo de las Hermes O de la Hermes Es comenzar con el escaneo del Metaedro Hubo una explosión y lo siguiente que recuerdo Es despertarme sola en este planeta desconocido Me he encontrado con una aparición extraña Que parece estar guiándome de alguna forma Siento que debería seguirla Y descubrir lo que tiene que enseñarme Nada, que no van a hablar como de los siguientes personajes Kate Soy la doctora Kate... Nah, soy yo Siempre me ha encantado estudiar los seres vivos Si a eso le sumamos mi talento Para darle vida a los objetos mecánicos Eso me convierte en la última pieza del equipo SCAR Supongo que tener un doctorado en campos opuestos Como la biología y la ingeniería mecánica Es lo suficientemente extraño Como para que resulte valioso Nada, ¿quién es Robinson? El comandante Robinson es un piloto militar Consumado con innumerables horas de experiencia de vuelo Es un líder orgulloso y se esfuerza al máximo Para inspirar y motivar a los subalternos Richard es un hombre que infunde admiración En las personas que lo conocen Mike Un físico brillante capaz de elaborar teorías Y fórmulas nuevas sobre la marcha Mike es la persona más joven en graduarse en el MIT Su inteligencia solo se ve igualada Por su alegría y optimismo Fue la primera persona elegida para la Hermes Y no me sorprende Tamara es una doctora especializada en enfermedades y condiciones raras Y también tiene un título de ingeniería Y es la mejor en su trabajo Lo que la convierte en una pieza clave de la tripulación Y resulta que además es mi mejor amiga Tamara y yo nos conocimos en la universidad Y no nos hemos separado desde entonces Amas nos unimos a la academia espacial Y el resto es historia SCAR Que es como el equipo Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes También conocido como SCAR La organización se creó con el objetivo de luchar contra las amenazas inminentes del espacio Solo los científicos más famosos y los veteranos más experimentados Se contaban entre sus filas El debate sobre la metaedro estuvo candente unos meses Hasta que la junta de directores decidió que miembros formarían parte del SCAR Cuyo objetivo sería analizar un objeto a ni elígena extraño Nada, voy entendiendo Tutoriales Y hasta el momento creo que eso es solo lo que tengo El inventario tipo Resident Evil Tengo un menú de habilidades Nada, puedo tener habilidades Genial Estos restos Son de la Hermes Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera Ah, puedo investigar Perfecto Una mochila de operaciones SCAR Está vacía, pero me será de utilidad Claro que sí Ay, ¿ahí hay una arma? Esa herramienta se emplea para cortar los materiales más resistentes Perfecto Pulsar para abrir el inventario Ok, vamos al inventario Nada, ¿cómo me la coloco? Ok, ya la tengo Perfecto Ven aquí Ah, qué fácil Dice, mantén nada cerca del cuerpo de un enemigo para... Ah, ok, como que lo escaneo Cuaderno de bitácora Es una forma de vida invertebrada Similar a un arácnido Nada, puedo analizarlo Se mueve rápido y el torso es pequeño Al parecer va en rujos No quiero como que... Oh Ok, no quiero analizar a todos Porque... Están muertas Más o menos sé lo que me va a decir Así como va, es un bicho con esto, con este otro Cuando me suelen salir como... Cuando me cierran salir como molos más grandes O enemigos más grandes Es necesario porque ciertos enemigos creo que van a tener debilidades La puerta tiene un sistema interno Los tres puntos en el borde parecen sensibles Quizá una corriente eléctrica provoque una reacción Una corriente eléctrica Hola Incrementar la corriente Solo un poco Que no quiero freír la bobina Vale Genial Conseguido, ok Ok, son mis amigos De Scar Deben estar cerca Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer Ok ¿Qué tenemos aquí? Un arma Esto se está poniendo chido, eh Nada, creo que esto genera como electricidad Y con esto voy a poder abrir la puerta Ay, el coño de su madre Tú eres nuevo Uy, ok Vamos Perfecto Dice que tengo toxicidad Utilizando un refuerzo de resistencia Nada Eh Con I Entiendo Nada La toxicidad creo que ya se está yendo Vamos a abrir la puerta Hola Hola chaval Tío, hostia Perfecto Para esquivar Ok Ahora otra vez Es que no quiero que me reinfecten Lo voy a analizar Cuaderno de bitácora Las glándulas salivales de la cabeza Permiten que la criatura expulse una secreción venenosa Parece que el tejido muscular es muy vulnerable al fuego Perfecto Es como si caminara entre entrañas Cuaderno de bitácora He encontrado un extraño cubo alienígena Que irradia ondas cerebrales Por lo que tiene la capacidad De enviar información directamente al cerebro Oh oh Ay no puede ser Esa cosa explota Y no me queda en esa cosa que tengo que hacer No tengo para presionar el triángulo Igual lo tengo que crear Nope Ok Capacidad máxima Nada No puedo crear el coso que me quita la toxicidad Igual tengo que seguir avanzando a ver si me lo encuentro por ahí Tiene que ser recargable Nada Creo que lo voy a tener que cargar un rato Es otro de esos pilares Eh Acércate a los pilares para usarlos como puntos De reaparición si mueres Ok Al interactuar con ellos recupera salud Genial Esos cables Son de la Hermes Perfecto Ahora tengo toda la vida Eh Ya Se pone mejor esto ¿Tú qué eres? Se me arrancó Hey Los maté Creo que no eran malos Pero los maté Nada ¿Qué le vamos a hacer? Tejido de carne Nada No tengo ganas de analizar a todo Todo el que existe Cuaderno de bitácora Tejido orgánico resistente Pero parece que las esferas están llenas de éter etílico Seguro que es inflamable Nope Eso no sirve Ok Entro aquí Decía que era inflamable Igual tengo que encontrar Quizás pueda cambiar como de munición Tener una munición que sea como más Fuego que rayo Porque rayo no va a inflamar nada Oh oh No me da buena espina estar aquí Cuaderno de bitácora Es un recipiente para una criatura autóctona La cáscara parece altamente inflamable Contiene un organismo formado casi por completo Mejor no tocarlo Mejor no tocarlo Ok Y van a haber muchos creo Entonces Mejor no tocarlos Porque creo que si los toco van a explotar Extracto incendiario Nada ya tengo uno Perfecto Como que algo pasó Pero Son un montón de apuntes Sobre el pilar que hay afuera Nada Y donde están mis compañeros Ah pero es que Hay que leer mucho Creo que no voy a leer todo por ahora Y los apuntes Nada que mostrar Explora el refugio Esa es mi música Cuaderno de bitácora comandante Richard Robinson Desde que abandoné la Hermes He He empeorado La membrana Tengo que quitarmela He recuperado algunos componentes eléctricos Quizá pueda fabricar un dispositivo incendiario con la UIP Quemar la membrana Hay que limpiar el cuerpo Nada creo que ya Es que abandonó la Hermes Pero si estábamos ahí hace nada Suena Diferente Como enfurecido Es como que pasó tiempo Pero como que el tiempo pasó volando Algo así me están tratando de explicar Eh Como me salgo de aquí Hola Nada Objeto de fabricación de arma Módulo térmico ¿Me puedo seguir allá? Ay ¿Aquí es donde fabrico? Sí Puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP Conectarlo al módulo térmico Y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora Nada Creo que ahora voy a poder disparar cosas más inflamables Ok Las armas pueden provocar efectos concretos a los enemigos Bla 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 O ayudarte a superar Perfecto Presta atención al icono de efecto Y a la barra encima del objetivo Nada ya entiendo Habilidades ¿Esta es nueva? Ok Cambio rápido de arma Cargador término Verá Nada Térmico Necesito el térmico Ok Ya lo pillo Tengo que presionarlo y soltarlo Es como si fuera un arco No entendía como hacerlo Esa especie de holograma como que me va guiando Nada Fibra Tengo que encontrar la manera de entrar ahí también ¿No? No veo los puntos de corriente en esta puerta Quizás se encuentren al otro lado ¿A este lado o al otro lado? Nada ¿Qué hay aquí? Cabeza de escorpido arácnido Guau Qué asco Hola Creo que a este lado no era O sí No, pero es que el clima se va como de que me va a salir otro bicho No, si yo sabía que me iba a salir otro bicho Ya creo que La solución es como darles un tiempo Dispararle en esa especie como de boca asquerosa que traen Y ahí recién como que funcionaría Como el que se quemen Nah, creo que aquí era como para conseguir una de esas cosas moradas La pregunta es ¿Me va a salir algún jefe? ¿O algo más adelante? Hasta el infinito y más allá ¿Qué tenemos aquí? Refuerzo Perfecto Ya me hacía falta Nada Que me cura la vida Blablabla Ay, pero ¿puedo acceder a esto? Ok Ok Ay, no Cómo odio Cómo odio a ese bicho Nah, son infinitos Nada Aquí hay toxicidad Porque me sigo muriendo Igual creo que me va como que faltando una de estas estructuras que me curan la vida Despósito de munición Nada, ok Brújula militar No la puedo coger Robinson cree que solo hace falta una silla y un kit para encender hogueras Para poder sobrevivir Ay, no Voy a morir Si sigo así Hola Creo que como que tiro como una onda expansiva igual Ay, no No se aburren, eh No puedo coger lo que me dieron, parece Ok Creo que era así aquí Increíble ¿Para qué sirve una estructura de esta magnitud? Para redistribuir la corriente Es que es gigante Gigantesco Hola otra vez Hasta el final del mundo Creo que ya te lo había dicho La mochila de Robinson Eso es que ha estado aquí Debería echar un vistazo para tratar de averiguar sus movimientos La mochila está cubierta de residuos orgánicos Robinson debió perder el equilibrio y se sujetó a esta piedra Parece que tenía problemas para andar Nada, que buena deducción que tengo, eh Organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida Podría derretir tanto el traje como mi piel en segundos What? Mejor no entro ahí La bota de Robinson Al parecer caminaba en dirección al agua Ay, pero no puede, no puede haber muerto de esa manera Es que como que tengo que conectar Algo aquí Antena Ah, ok, empiezo como a ver lo que pasó Ya lo pillo Ok, Robinson vino aquí Se tropezó aquí Porque ya creo que Robinson estaba hecho polvo Nada, viene acá Y entró Nada, creo que al menos como que nos tratan de decir que sigue vivo o algo así Creo que voy a andar armado Veo los puntos de corriente de la puerta desde este lado Me voy a acercar al... A la estructura como esta que te da vida Porque si no me voy a morir Ok, ya tengo más vida Hay que encontrar la manera de poder pasar Nada, por aquí no se ve viable En realidad no se ve viable por ninguna parte Igual puedo entrar por aquí Creo que no es lo mismo Claro, no es lo mismo Ok, ¿qué tenemos aquí? Ah, lo típico Si van a aparecer Aparezcan ya Por favor Los bichos Ay no Tiene toda la pinta de que voy a pelear con un jefazo Al golpear a diferentes partes del cuerpo Infrigen más o menos daño Algunos puntos débiles son de colores Nada, ya entiendo Tiene pinta de que voy a pelear con un jefazo Ok Nada, sé que cuando se levanta a golpearme tengo que dispararle A ver, igual le infligo más daño con esta en alguna parte Esta armadura petrea es muy dura No es como que exponga el pecho todo el tiempo No es como que se levanta a la parte desecho Ah, le podría romper la armadura Me hubieran dicho antes Nada, bicho, fue un placer Es una buena pregunta ¿Qué? Y bueno, tenía la duda de qué pasaba si le disparaba Criogénico ¿Y esto qué es? Criogénico Nada, y no puedo ir allá porque está lleno de bichos Abro aquí ¿Puedo abrir o...? Cuaderno de bitácora Estas tuberías seguramente son parte de un sistema de suministro El material es resistente pero se rompe al contacto con el ácido Se puede aprovechar esta debilidad Se rompe al contacto con el ácido Y ustedes tienen mucho ácido ¿Cómo lo hago? Estoy tratando de encajar las cosas Se rompe el contacto con el ácido ¿Qué pasa si entro aquí? Nada Ok, entonces voy a subir Porque ahí abajo vi Pero aquí arriba no vi ¿Otro más? ¿Es el mismo de recién? Sí, es otro más Ok No esperaba que arriba también hubiera Otro tuyo Ayoga Ah Venga No Venga Venga Ah 주queta Un Ay U Ay No Estra Oh, eso no me lo esperaba Vamos, chiquitín Ok Ya te estabas tardando, eh No queda más munición aquí Ok En busca de otros SCAR Nada, vamos a investigar aquí A ver qué tenemos A ver si tenemos algo Nuevo, o qué sé yo O alguna manera de atravesar Buena pregunta ¿Qué tenemos aquí? Ok ¿Qué? Estas criaturas Parece que la secreción congela el agua Necesito eso entonces Cuaderno de bitácora El caparazón está subdesarrollado Si encuentro un especímen maduro Quizá pueda utilizar la secreción congelante Será mejor que me quede en la superficie congelada Si no quiero que me coman Ok, necesito un... Uno maduro ¿Qué manera de odiar a esas criaturas? Este es enorme Y produce una gran cantidad de esa secreción congelante ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero... No puedo tocarlo Si no los mato a todos Podrían haberme dado ese dato hace un rato ¿Este es el maduro? Acártela Los apéndices rezuman el fluido que congela el agua Ah, y aquí tenemos otro Ahí está el cerebro Y las vías neurales que llevan algo Parece que el deutocerebro Genera una corriente eléctrica La mezcla de ácidos digestivos Disuelve la flora local Y la convierte en una materia homogénea Parece que la bioelectricidad Contribuye al proceso Esta glándula segrega el fluido criogénico que congela el agua Esta vía neural conduce grandes cantidades de bioelectricidad La criatura mezcla bioelectricidad con lo que digiere para generar una enzima La cual utiliza para crear fluido criogénico en la glándula pineal Si cojo una muestra Quizá pueda replicar el proceso Quizá pueda usar esto para fabricar un dispositivo criogénico en la UIP Podría ayudarme a pasar por donde están los gusanos Ah, perfecto La fabricamos entonces A ver si este dispositivo funciona No, la pongo aquí Funciona Funciona No ¿Cómo es que no lo vi? Ok, vámonos ¿Lo acabo de congelar? ¿What? No, me voy Adiós inútiles Nada, chao bestias Ay, lo que faltaba ¿Qué sucede ahora? ¿Se lo están comiendo? Hola El alfa El alfa, coño Ok, alfa Vas a morir Si eso es lo que quieres Eso es lo que vas a tener Vamos alfa 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 No, vamos a hacer Vamos alfa Vamos alfa Vamos alfa Vamos alfa Ha sido complicado Te creí más rudo, Alpha Ok Nada, igual estaba Concentradísimo, pero lo creí más rudo A ver Lo analizo, pero no le veo la descripción Sé que me va a decir algo así, como nada El mismo personaje anterior, pero este se Es el Alpha No lo examiné Ah, verdad ¿Y esto qué es? Barrera protectora Ok Dura cinco golpes Perfecto Nada, genial Tiene una barrera protectora Qué largo su alcance Ok Ok What the fuck es eso? Igual algunas partes del juego me hacen acordar un poquitito a Subnautica. ¿Se puso a llover? ¿En este planeta llueve? Los enemigos mojados se congelan antes. Genial. Oh, ok. Ok. Estuvo un poquito difícil. No quiero ser egocéntrico. Estuvo un poquito difícil. ¿Qué es esto? Una especie de consola. Faltan dos piezas. Ok. ¿La he activado? Entiendo. Pensé que podía congelar el agua. Igual sé que probablemente me haya saltado muchísimos detalles. Ah, coño. Pero es porque no quiero que el demo dure tanto. Aunque el video dure tanto. ¿Qué es esto? Cuaderno de bitácora. Organismo grande con patas articuladas. Los compuestos químicos en el abdomen pueden crear una explosión al calentarse a cierta temperatura. Claro, no lo leímos hace un rato cuando me re explotó. Qué grande que soy, eh. Qué grande que soy, eh. Qué grande que soy, eh. Me debo. ¡Sí, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He vuelto Perfecto, entiendo que este dispositivo Tengo que colocarlo aquí ¿No? Ah, ok Tengo que volver a subir Creo que los enemigos vuelven a aparecer Cuando la guardo Creo Ok, nada El coso que encontramos tiene que ser Para aquí Dos Ahora falta una Creo que aquí no había venido No No había venido aquí Por aquí puede estar la otra pieza What the fuck Eres tú Nada, pero está lloviendo ¡Ay! ¡Ay no! ¿Hasta dónde le llega Esa asquerosidad de lengua No puede ser Ok, murió Ok, murió Nada, qué asqueroso Qué asquerosidad ¿Qué es tú? ¿Qué es lo que se llama? Las protuberancias en la espalda de la criatura Sirven para almacenar grandes cantidades de enzimas digestivas Al romper las protuberancias Se le causa mucho daño y se la incapacita Un artefacto alienígena Un artefacto alienígena Ok, no había llegado yo Ok, no había llegado yo por aquí Espero que no Por aquí Creo que esa era la última que había que encontrar Aunque seguro, seguro no lo estoy Ok Ok ¿Qué? Tú lo has dicho La tormenta Es igual que antes Tengo que avanzar Él nos destruyó Nunca supimos lo que estaba Porque El guardián Ah, eh ¿Aparición? ¿Entonces la aparición es mi amigo? Porque ya habíamos escuchado al guardián también Está fuerte la tormenta Ok Algo me dice que aquí vamos a pelear Aumenta la capacidad de munición Perfecto Como odio a estos pesados Voy a ver si me lo puedo Si lo puedo ignorar Creo que no ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es eso que está ahí arriba? Creo que hasta aquí no sube Genial O sea Genial el tren más o menos Porque me hizo perder Un par de miles de balas Un par de miles de balas Que ya no tengo Ja, ja, ja No, mi personaje se cansa muy rápido No veo nada Pero al menos estoy llegando Creo que a donde tengo que llegar Volví a ver a la criatura gigante Que vi al principio ¿Será esa criatura gigante el guardián? Está ahí adelante Ah, no, es un árbol Ok Lo hicieron perfecto Casi me creí que era la criatura La guardo Porque nada Puede Puedo morir en cualquier momento Ok Ok Allá adelante hay alguien Hey Te veo ¿Por qué habla así? Mucho tiempo Te veo el miedo Ok Ok El miedo Me ha mantenido alerta ¿What? No te creo ¡Cabar la membrana! Ay, no puede ser ¡Ay, columpiar! Rey alubial Ahora Como que suelta Como que suelta esa Ay Pega doble Ay, no Tira ácido también Estoy plagando el agua ¿What? Creo que es la primera muerte Que tengo Pero ¿What? Creo que como que pone gusanos En el agua No sé ¡Ah! Ya entiendo Tengo que congelarla Claro Entonces tengo que Como que utilizar Todos mis sentidos Y claro Si congela Si cosa Si pone esas cosas Congelo el agua Uso el fuego Es como que tengo que usar Toda la habilidad Que obtuve En resumen Debería ser fácil Debería ser fácil Aplagando el agua Vamos 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 Me acaba de plagar En la otra agua No ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muere! ¿Murió? Ok, Murió El juego creo que este es el demo más o menos Está muy interesante Necesito llegar al lugar del impacto Has llegado al final del demo Gracias por jugar Nada Bueno, no voy a traducir eso Me da flojera Pero nada, ese fue el demo Nada, estuvo genial Creo que puede haber sido un poquito largo Para mi gusto, pero nada, estuvo genial Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y recuerda Dale like, comenta, comparte Suscríbete, activa esa campanita Y eso pues gente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!